Fin de semana con mucha, mucha acción deportiva. Elías Aguad tiene la información, Elías. Gracias Pedro Claudio, así es, vamos de inmediato con nuestro resumen deportivo. Esto es Acción Deportiva de Toyota. Vayamos juntos. Mañana y el domingo se llevan a cabo los partidos de vuelta por los cuartos de final de la Liguilla Mexicana. Todos los ocho equipos con posibilidades de avanzar a las semifinales. En el Estadio Azteca, América recibe a Pumas, Las Águilas, con la ventaja de 1-0 por la victoria conseguida en el Olímpico Universitario. Si nos defienden un gol, tienen que hacer dos ellos. Y aunque nosotros hagamos uno, ellos con dos estarían adentro. Entonces nosotros vamos a ir a buscar más goles. Creo que el equipo, esa es la característica del equipo. Y nosotros no podemos desesperarnos. Los delanteros saben, son conscientes de que necesitamos goles. Y los vamos a lograr. Están convencidos y tienen la plena seguridad y las ganas de hacer goles. También juegan tigres y rayados. Los felinos en su casa con la necesidad de remontar la ventaja de 1-0 del miércoles anterior. El domingo, Cruz Azul, que ganó anoche 4-2 a Morelia con todo y apagón. Por más de 20 minutos se fue la luz. Visita a Monarcas. La máquina no gana desde la apertura 2009 en Morelia. Aunque los últimos dos partidos hayan sido empate. Monarca necesita ganar por dos goles de diferencia para avanzar. Por último, Atlas y Santos. Los únicos que no pudieron anotar se enfrentan en la casa de los rojinegros en el Estadio Jalisco. Nuestro equipo no sabe y no puede jugar de otra manera. Me parece que ahora el torneo es benévolo con el tema de que no te metan gol de local. En ese sentido, nosotros tenemos que aplicarla a la inversa para poder marcar de visita y pensar en que se les dificulte a los rojinegros. No nos podemos estar preocupando de que si nos hacen un gol o si vamos empatando, aguantar. Pero no, nosotros tenemos que salir con la convicción de que no hayan sorpresas y para eso tenemos que ir arriba y ganar el partido. Así que recuerde, fin de semana de Liguilla. Mañana Tigres contra Monterrey, América y Pumas. El domingo Atlas-Santos. Y cierran la jornada Morelia contra Cruz Azul. Mientras tanto, en la NFL ya iniciaron los minicampamentos para los novatos recién seleccionados del sorteo del draft. En San Diego ya se reportó mantaiteo después de haber firmado ayer por cuatro años su nuevo contrato con el equipo del Rayo en Nueva York. Como podemos ver, los Jets, también los gigantes, iniciaron igual con los entrenamientos. Y los deportes acuáticos están de luto luego de la muerte del regatista británico Andrew Simpson anoche en San Francisco mientras se entrenaba para disfrutar la Copa América. De ver, la noticia ha conmocionado a sus compañeros olímpicos que hoy dejaron mensajes de apoyo desde el Reino Unido. Simpson, de 36 años, conocido con el sobrenombre de Bart, surcaba las aguas californianas cuando su catamarán volcó dejándolo atrapado durante 10 minutos bajo la embarcación. Lamentable esta noticia. Por último, los padres ganan en Tampa, 3 a 2, a las 11 el resumen. Es todo, gracias. Seguimos con más.